Carolina, buenos días a Francis, buenos días a Yerian, a Fulvio y a ti misma, buenos días, muy buenos días para todos. Y buenos días para todos los amigos televidentes que desde sus casas nos reciben y con los que podemos interactuar un poquito, ¿verdad? Diferente a como lo hacíamos antes, pero de alguna manera nos mantenemos en contacto con ellos. Miren, escuché la conversación hasta incluso el momento en que los ánimos se caldearon un poquito con relación al tema de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, del tema de la dedicación y trabajo del área de salud de la República Dominicana. Bueno, miren, yo pienso que todos ustedes en algún momento plantearon cuestiones donde tenían razón y en otras no tantas. ¿Por qué hay una situación acá, señoras? Y es que, en definitiva, la República Dominicana no estaba preparada, no tenía tampoco desde antes, desde mucho antes, un sistema de salud lo suficientemente adecuado para, incluso para el día a día. En el día a día ha habido siempre quejas. Quejas de falta de medicamento, quejas de falta de personal, quejas de muchísimas cosas. Entonces, ante esta situación, en una circunstancia como esa, indudablemente que eso afecta el enfrentamiento de la pandemia. Salud pública no estaba preparada. Nos dedicamos mucho tiempo a tratar el tema de las elecciones, a desgarrarnos la vestidura, a criticar, averiguar por qué se suspendieron, qué fue lo que pasó, quién eran culpables, si era la oposición, si era el gobierno, y nadie se preocupó por lo que estaba pasando al otro lado del mundo. Y nosotros somos testigos de que diariamente recibíamos información de lo que estaba pasando al otro lado del mundo. Recibíamos información de cómo andaba esa pandemia en China a partir del momento en que aparece en Wuhan, a finales de noviembre, principios de diciembre del año 2019. Entonces, indudablemente que todas estas falencias, todas estas falencias se fueron reuniendo, se fueron juntando para crear la explosión que ha creado en este momento. Que no es tantísima, no es tantísima, y yo le voy a decir algo, una de las cosas que no hemos tratado aquí, una de las cosas que a ninguno de ustedes cuando estaban comentando el tema, se le ocurrió pensar o puso de manifiesto, tiró encima del tapete, el hecho de que, y la responsabilidad social. Señores, hay que salir a la calle para ver cómo la gente está cogiendo esto de checha. Es increíble que, bueno, aquí vi un video que mandaron ayer, no sé si mi esposa Rosanna me lo mandaría, me lo reenviaría, pero anda un video por ahí en el cual un grupo de gente se trancó en un villar a jugar dominó, a jugar villar y a beber romo. Cinco años de cárcel debieran de darle. Pero el problema no es la cárcel, la cárcel no va a resolver, el problema está aquí arriba. La cuestión es que hay que decirle a la gente que esto no es un relajo. Señores, ayer yo solo tuve que salir después del programa, bueno, yo me fui antes de que terminara el programa porque teníamos que ir aprovisionando de algunas cosas que se nos acabaron. Señores, en los supermercados, las filas, como ustedes ven, luego Giovanni Paulino, a través del chat de Telenor, de prensa de Telenor, estaba publicando videos de cómo la gente está aglomerada, de cómo la gente no se cuida. Miren, esos muchachos que vas de la calle por la mañana, Fulvio, tú que trabajas para el ayuntamiento, esos señores todavía lo están haciendo y tú lo ves aglomerado todos sin ningún tipo de protección. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? La gente no se está dando cuenta de que estamos ante un enemigo invisible, una guerra biológica, como ha dicho Fulvio en más de una ocasión, y no estamos preparados para esa guerra biológica. Es que la gente no tiene la más mínima idea de lo que está pasando. La gente no se está dando cuenta de cómo está muriendo gente precisamente por eso. La mayoría de los barrios, la gente vive, mire, es verdad lo que dijo el ministro, jugando vitilla, volando chichigo a los muchachos en la calle. Bueno, pero la semana pasada presentó, fue ayer, presentaste un video de un muchachito descalzo, sin camisa, solo en pantaloncitos cortos, volando chichigo como si nada. Óigame, esa es la situación por la que nosotros estamos atravesando. Más que averiguar si hay, si le hicieron la prueba, hay unos protocolos para eso, porque no hay prueba. Eso que la OMS dice, eso se pudiera dar para países con condiciones económicas suficientes para hacer una prueba tras otra, hasta romper la cadena, como dice la recomendación de la OMS. Pero no para este país. Pídaselo a Haití eso, por ejemplo. Haití yo pienso que está en una situación todavía, pienso no, debe ser así, una situación todavía mucho más crítica que la República Dominicana, y se le hará más difícil que la República Dominicana parar así es que entra la pandemia como ha entrado entre nosotros. Entonces, hay un tema de responsabilidad social que hay que seguir machacando, hay que decirle a la gente que se cuide, que no salga a la calle, que lo único que nos salva, lo único que rompe la proliferación de esta pandemia es quedarse en casa. Y si vas a salir, que sea estrictamente necesario y que sea protegido. Oyeron la recomendación de ese amigo que llamó? Usted tiene que salir a la calle y tiene que usar un zapato para salir, póngase una funda, evite entrar el virus a su casa. O sea, todas esas cosas, pero hasta que no creemos conciencia de la necesidad de esas recomendaciones, de que nosotros tenemos la obligación de aportar, de poner de nuestra parte, entender que esto no es una chercha, que esto no es un relajo. En la fila la gente se junta a hablar, la gente anda cercano como si tuviéramos una situación normal. Y posiblemente enfermos, amado, que eso es una de las gravedades, de no saber quién está contagiado y quién no. Ese es el problema. O sea, son personas que andan propagando. Y otra de las preocupaciones con el tema de las pruebas, amado, es que esto no te da una realidad estadística de cuál es la situación, porque entonces tú no estás sabiendo. Simplemente si se la hacemos a lo que estamos, a lo que están graves, a lo que tienen síntomas, tienes miles y miles de ciudadanos que tienen el virus y tú dices que ya no son 500, pero en realidad son 2.000 o 3.000. Pero, por ejemplo, yo digo, si tú tienes 20 pruebas y tienes 100 gente a qué atender, ¿qué tú vas a hacer? Tú tienes que saber administrarla. Eso quizás es una de las razones por las que las pruebas se están administrando de esa forma, por el hecho de que no hay la suficiente. Definitivamente, definitivamente, tendríamos que establecer un protocolo. Si tú tienes esto, esto y aquellos síntomas, entonces yo te hago la prueba porque no la voy a desperdiciar en alguien que luego me va a dar negativo. Tú me entiendes cuál es el problema, pero todo eso hay que verlo desde el punto de vista lógico. Todo eso hay que verlo desde el punto de vista lógico. Señores, miren, yo terminaré teniéndole un gran respeto y un gran cariño al ministro, independientemente de lo que la gente diga. Pero ese señor ha asumido una situación que ningún dominicano, ningún médico quisiera verse en los zapatos del señor Sánchez. Sánchez, ¿verdad? Sí, 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 Sánchez Cárdenas. Sánchez Cárdenas. Ok, Sánchez Cárdenas. Porque mire, la verdad que es terrible. Yo pienso en su familia, pienso en sus hijos y en su esposa. Qué angustia estarán pasando. Pero así como él, todos los médicos que están trabajando, todos los médicos que están en Aguayo, los que están en el hospital, los que están en el lavandería, y la gente no ve que esa gente, esos médicos, están ahí básicamente por ética, básicamente por un criterio filosófico de su profesión y de su vida como servidores. Yo se lo digo porque yo estoy en una situación parecida, porque tengo una hija médico que trabaja para salud pública. Y yo sé lo que se pasa en un día de 12 horas de trabajo en uno de esos centros. Por lo menos me lo informan. No lo sé porque no lo he visto, como dice Yerlán, que hay que salir a investigar. Pero me lo han dicho. Me lo han dicho y la verdad que es extremadamente terrible. Fíjese las informaciones cruzadas. Por eso tenemos que ver y tenemos que discriminar las informaciones. Porque en definitiva no podemos alarmar a la población. Nosotros que somos comunicadores, que tenemos la obligación de llevar la información veraz y equilibrada a la gente. Yo quiero aprovechar el momento que se me olvidó ayer. Quiero aprovechar este momentito para lo siguiente. Miren, el domingo a las 4 de la tarde, Willy Hierro hizo un concierto a través del Facebook Live. Yo pienso que independientemente de todo, ese momentito de dos horas, escuchando canciones interpretadas por Willy, entre boleros y merengue y salsa, fue un momento en que uno se olvidó de que el mundo estaba al revés durante esas dos horas. Y hay que agradecerle a mi hermano Willy ese gesto. Muy bien. Aprovecho el momento. Gracias por escucharme. Y nada, ese es mi comentario. Sí, mira, amado. Bien, muchísimas gracias. Entonces ahí se cierra. Muchísimas gracias, amado. Algo de lo que ciertamente te cedo razón, y quiero tomar ahí brevemente a lo que te referías. Nosotros tenemos una realidad como país. Eso no se quita y no podemos compararnos con los países asiáticos que estaban realizando 10.000 pruebas por día. Y esto propició a que la cantidad de infectados y de muerte fue súper mínima con todo esto. Pero ¿qué sucede? O sea, lo que a uno le molesta es ver que nosotros hemos sido gobernados por gente que no se ha enfocado en lo que tiene que enfocarse. Y ahí queda, queda a la vista de todo. No es todo de alarme, ni de crítica, ni de política. Ahí queda y se nos enrostra y se nos estrella en la cara la realidad que nosotros tenemos de debilidad en lo que tiene que ver con salud. Hablemos de San Francisco, un hospital regional. No tiene capacidad ni siquiera para, en condiciones normales. Y ante todo esto tú te preguntas ¿qué han hecho durante todos estos años quienes nos gobiernan? Esos millones y millones que invierte el gobierno en publicidad, ¿por qué no se los han inyectado al sector salud? Todo ese desvío de los fondos, del manejo poco transparente de los recursos que llega al bolsillo de muchos funcionarios, ¿por qué no se ha invertido en salud? Entonces tú tienes gente que se muere. Tú tienes gente que necesita ayuda y que no la tiene. Entonces nosotros no podemos olvidarnos de esto, independientemente de la realidad que tenemos hoy. Quería señalar esto. Vamos nosotros entonces en este momento a recordar la pregunta del día. A los amigos televidentes vamos a recordar la pregunta del día que es la siguiente. La ponemos en pantalla. La tenemos acá. Vamos a leerla. Dice, ¿está usted de acuerdo en que se realicen las elecciones presidenciales y congresuales en mayo pese a la situación actual? Causada. Causada que vive la República Dominicana. Dice acusada, pero es causada. Sí. Es causada. Sí, de la situación que vive la República Dominicana en este momento. ¿Qué piensa usted? ¿Estamos nosotros en condiciones de realizar un proceso electoral en mayo 17? Siguiente. Pero interesante.